A la puerta de Toledo, vale, le tengo cero Le tengo cero, a la puerta de Toledo, vale, le tengo cero A la puerta de Toledo, vale, le tengo cero Le tengo cero, porque se cita como porante que yo más quiero Porque se cita como otra mujer que yo más quiero En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora Estaba durmiendo con otra persona Me decía que iba a mi llamar y me engañaba Y me engañaba Me decía que iba a mi llamar y me engañaba Me decía que iba a mi llamar y me engañaba Y me engañaba Si no llevaba a Rosario mi libro como rezaba Si no llevaba a Rosario mi libro como rezaba En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora Estaba rezando con otra persona La noche de la tormenta amare como llovía Como llovía La noche de la tormenta amare como llovía La noche de la tormenta amare como llovía Como llovía Con que paraguamares se taparía Con que paraguamares se taparía En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora Estaba secando con otra persona En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora En el mismo sitio, a la misma hora, a la misma hora Dice que había muerto, pobre Thelma y Zoha